Para mí ha sido un lujo por muchos motivos. Primero porque a pesar de ser un encargo proveniente de una marca, hemos tenido libertad absoluta para contar nuestras historias, que no es algo muy habitual. Entonces eso ya fue muy estimulante. Luego también la compañía, Rodrigo Cortés, Jaume, Valagro Juan Cruz, amigos y gente a la que admiro y con la que me encanta haber estado involucrado en este proyecto. Y luego la oportunidad de trabajar con un equipazo y con dos actores con los que nunca había coincidido y tenía muchas ganas, con Julián y Maribel. O sea que yo realmente lo he vivido como una experiencia maravillosa. Mi corto se llama Ultravioleta. La premisa era que había que lanzar un mensaje sobre la eficiencia energética. Y ese pie forzado, que a priori podía verse como un hándicap para la creatividad, al final ha resultado lo contrario. Porque sí me obligó a tener que imaginar una historia que encajara en ese mensaje que ellos querían dar, pero que a la vez pudiera servir para estructurar una historia clásica de terror. Y yo creo, espero que lo hayamos conseguido en el resultado, ese equilibrio entre hacer un cortometraje de género y a la vez satisfacer la necesidad de comunicar un mensaje muy claro. Yo creo que realmente la ficción es la mejor manera para lanzar mensajes. Yo creo que tenemos todos un poco de alergia a los panfletos, o a las normas, o a los dogmas. Los mensajes creo que entran mucho mejor en forma de historia. Estamos en un momento además que es fundamental la implicación de iniciativas privadas en la creación. Creo que se establece una sinergia, una simbiosis que es muy beneficiosa para todas las partes y que provoca oportunidades que son muy positivas para nosotros para poder hacer nuestro trabajo y contar nuestras historias y que a la vez puedan servir a la marca para vehículo para transmitir unos valores determinados. Gracias.